Me levanto bien temprano y albergazo, me subo al trojón, si me ven alegre voy para el trabajo O si no voy con punta al rancho, unas cheves, unas frías a pasear con mi caballo Andamos al tirante, no me voy yo, si salgo del hoyo, y si me salgo se me sale el monstruo Desde Florida me reporto, hasta Néctar Lima cruzo la frontera, te aterrizo en corto A mi me vale pura verga, yo estoy loco, me dicen Da Vinci, cálmalas tantito, andas bien coco Salgo de fiesta con mis homeboys, desde la Uta hasta Coahuila caigo en corto Les salgo en la laminada, pero sin blindaje, la Chevy blanca que nomás me traje Pa' mirarme bien acá, yo no ocupo traje, si las morras se suben solitas a la puma y dale Haciéndome por morelos con las rolas del noreste, las del panchito, las de escara y voy de repe Tenga cuidado si aparece de repente, es el coco pero si anda coco anda haciendo un desergue Ahora que te cuento si me ves, ya vienen guilados, hablo ruso, chino y hasta japonés No le muevan si ya saben como es, una loquera mamalona pa' bajar el pinche stress Tengo desde abajo cimentando mis terrenos, dicen Da Vinci, eres de respeto de los buenos Tu nombre es muy sencillo, acá por Igulpa navego, me verán pasando en mi troquita con el alambrieto Paso de verga, voy quemando llantas pa' que vuela, se bolean del adicto porque piensan que es de néctar Este rojo en mamalón le pisa y frena, se culean porque sienten que es salida de las hechas Regreso pa'l gabachos en mi rumbo, yo solito zumbo, a la vuelta dale y dale por el mundo Un whisky to' pa' andar a gusto, esta vida está hecha pa' valientes, no pa' pinches culos No me olvida de donde vengo, carnal, ni pa' donde voy, estoy pendiente con aquel de arriba, me cumple el favor Ya no me falta el dinero y suerte que me sobre el job, arriba de la Chevy blanca, mi troquita la pico La mamalona que se mira demoniaca, no le falta el afgan, se mire como chica de la raza Que persevera siempre alcanza, que alcancé todos mis años, ahora vendo con bucana Eso yo siempre les hago pa' de él a las pinches envidias, a mí me la pelan de rato Yo les hago pa' fuera para que me miren en la zumbadera, quieren que me vaya pero no me voy Me dicen Da Vinci que rollo me esconde, resto me vuelto pero pa'l cantón, haciendo mi jale no más tranquilón Siempre vuelo alto cuando me relajo, pero en el camino si me caigo me levanto Un ángel a mi lado que me va cuidando, de los nales que me están acechando Ya bailo verga, ya me enfisté, unas líneas que ya me vendé Me dicen canalito, mejor bájale, pura verga, ya me engüiré A mí me vale pura verga, yo estoy loco, me dicen Da Vinci, cálmalas tantito, andas bien coco Salgo de fiesta con mis homboys, desde la UTA hasta Coahuila caigo en corto Vengo desde abajo cimentando mis terrenos, mi Santa Vinci eres de respeto de los buenos Hombre muy sencillo acá por Igulpa navego, me verás pasando en mi troquita con el alambrieto Me levanto bien temprano y albergazo, me subo al trocón, si me ven alegre voy para el trabajo Así no voy con punta al rancho, unas cheves, unas frías a pasear con mi caballo Andamos al tirante, no me voy yo, salgo del hoyo, y si me salgo se me sale el monstruo Desde Florida me reporto, hasta Nectar Lima cruzo la frontera, te aterrizo en corto Te quedo raza, pa'l Da Vinci, un saludo pa' su carnalito Vilo Pérez Que anda sumando en la six out, se anda rifando por todo el 277 Para mi carnal Anet, para mi cuñado Beto, para mis jefecitos que nunca deja caer bandera Para la hija de Esteban, para el Alan Prieto, para el Rubén, pa'l JP, pa'l Rollis de San Antonio Pa'l Javi, pa'l Mejía de Laredo, Texas, para los hermanos González, pa' mi peluquero personal Víctor Santos, para el Juicy, para el Acevedo, para el Tundra, pa'l Rule Pa' toda la racita de Morelos, Coahuila y Igulpaas Paz, 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 paz